Es el primer viaje del Papa Benedicto XVI a España, y lo es a Valencia, exclusivamente a Valencia. Aquí va a ocurrir algo grandioso los días 8 y 9 de julio. Estamos muy pendientes de un accidente en el metro de Valencia. Un accidente como el de Dilluns es del todo inevitable. Ni era previsible ni era evitable. La línea 1 es segura? La línea 1 es una línea segura. Se llegó a la conclusión de que no existían responsabilidades políticas. Somos los mejores, somos los más grandes. La comunidad valenciana es la envidia de todo el mundo. El señor quiere también. ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? Queremos solo un perdón. Simplemente es una excusa para los políticos hacerse la foto de turno. Yo era una persona muy confiada. Yo era una persona que creía en la justicia. Yo creía que todo el mundo era bueno. El tema de Valencia es Mosel Conten. Mosel Conten es un mundo de Dilluns. Respetando tu anonimato estoy dispuesto a recibir tus informaciones. Presiones. Las presiones no te las dicen. Las ejecutan pero en la sombra. La gente tiene miedo. Has estado casi siete años guardando silencio sobre todo lo que tú sabes. Canal 9 va a tindre una actitud indigna per a una televisión pública que había de haber estado al costado de sus ciudadanos. Son todos culpables, son todos culpables de lo que ha pasado. Realmente no tengo palabras para decir lo contentos que estamos de cómo está la plaza hoy. Nos hubiera gastado un pequeño gesto. Un pequeño gesto. Ha sido mentira tras mentira. Mentira tras mentira. ¿Tú eres Amacazán? Sí, señor. Que nació el Cotino. Cotino era la visita del Papa, era como hablar con Dios. ¿Qué tiene que ver la visita del Papa con este desgraciado accidente? El mes atroz de las cosas roines, de la chen roina, es el silencio de la chen bona. Hola. Señor Juan Cotino. ¿Qué tal? Encantado de saludarlo. Mucho gusto. Mucho gusto de conocerle. Nada.